Si usted usa tarjeta de crédito, hágale seguimiento a los puntos que acumula cada vez que hace las compras. Si los deja vencer o no los cambia, es como si botara dinero a la caneca. Aquí les contamos cuáles son los beneficios a los que puede acceder. ¿Sabía usted que con esta tarjeta de crédito podría viajar gratis o cambiar los electrodomésticos de su hogar? Pues bien, mientras usted utiliza su tarjeta de crédito para hacer compras, va acumulando puntos que puede cambiar por estos beneficios. A través del call center o a través de la página web puede redimir los puntos. Lo importante es que las personas estén pendientes y estén revisando cómo está su extracto de puntos y que hagan uso de este buen beneficio. Si no está pendiente, sus puntos se vencen, lo que significa que está botando su plata a la basura. Es importante decirles que estos puntos y millas tienen un periodo en el cual se caducan, que puede estar entre 12 y 24 meses. O sea, si no se usan, se pierden. ¿Pero cómo funciona? Usted hace sus compras con la tarjeta de crédito dependiendo del monto, tiene unos puntos. Después de unos meses puede ir a la ventanilla del banco y redimirnos en dinero o en millas o los puede utilizar también para hacer compras por internet. En supermercados solo tiene 12 meses para redimirlos. ¿Cuántos puntos necesita para esa cena? Y ahí lo redimen y le dan una contraseña y es la contraseña que usted presentaría en ese restaurante o en ese cinema o en ese gimnasio. ¿Pero la gente sí los utiliza? Normalmente los dejo vencer, la verdad no me acuerdo. De pronto mis papás sí los utilizan un poco más. La mayoría de ellos se deja vencer. Según algunas grandes superficies, un gran porcentaje de clientes no deja pasar la oportunidad para redimir sus puntos.